Hola amiguitos y amiguitas hoy les traigo un top, si se lo puede llamar así y espero que te guste y ahí te va un adelanto, no quiero que las siguientes cosas que te diré las busques pero como eres un pinche desobediente lo harás así que vamos con el video. Bueno, quiero decirte que no busques en tu buscador las siguientes palabras en tu buscador, pero sé que eres un pinche desbra que las buscará pero ya que sin más que hablar vamos con el video. Pues comencemos con este reino de oscurosidad, pues a ver todos conocemos la boquita obvio, es la que llevamos dentro nuestro todo el tiempo, pues estos dientecitos que los puedes ver en pantalla tanto como son bonitos y tienen una hermosa sonrisa pues todo tiene su lado oscuro no pues. Antes, me olvide decirte esto si estás viendo este video no comas nada hasta que acabe el video, pues la palabra calculus bridge es una enfermedad en los dientes muy seria así que si quieres arruinar tu pinche mente sucia y quien sabe más busca esta palabra y repito no comas solo espera hasta que acabe el video aunque creo que ya no quedas comer bueno vamos con el siguiente. Pues ya vamos con el segundo puesto este, se trata de una inofensiva araña, pues antes un poco de historia alguna vez, te pico una arañita esas que se les mata con un pisotón pues lo siguiente que verás esta vez, no es de una araña pequeña y inofensiva, sino que estamos hablando de la araña loxoxeles, pues esta amiguita llegaría a picarte de una forma casi así, pues esta amiguita llega a lastimar a alguien digamos, que a ver cierra los ojos imagina, que una pinza de gran tamaño y fuerte te saca una porción muy grande de pie estás listo para ir al siguiente puesto vamos. Número 3 El siguiente puesto que verás es muy muy pero muy fuerte antes, no es nada de sexo ni esas mamadas, son cosas del cuerpo humano a ver déjame, te cuento un poco la palabra del lobby, puede sonar inofensiva pero tanto entres a tu buscador y escribas esa palabra ahí cambia la cosa, espero que esta vez me hagas caso y no estés comiendo ya que, esto es muy serio déjame te doy un adelanto un poco, se trata sobre totalmente todo el cuerpo, nos quitan cierta parte de la piel y tu míralo ya que no quiero hacerte perder esa tu curiosidad porque significa esta palabra bueno, lasimosamente no puedo poner fotografías de las fotos porque este mi video se ganaría una restricción de edad bueno, ya vamos con el siguiente puesto. Número 4 Bueno este tema es muy aterrador tanto como espeluznante pues nantes, te subiste a un ascensor pues sé que te ahora el viaje de subir muchas escaleras y así, pues yo sé que después de este video que si busacas mujer partida en dos por un ascensor, te aparecerá un video de una chica de hecho, muy joven que accidentalmente fue partida en dos creo, que ya borraron el video pero hay uno ya que lo vi, pero con unas pocas pixeleadas estoy seguro que después de ver este video prefirirás subir las escaleras, a que usar de nuevo el ascensor pues yo solo digo que Dios dirá, cuando nos iremos vamos con el siguiente puesto. Número 5 Bueno hablemos un poco de la cabeza del ser humano pues vámonos a la cabeza de un niño, pues a ver si te digo estas dos simples palabras ya sabrás, a que me dirijo pues piojos y niños, pues si estamos hablando de un niño que vivía en la calle la verdad no sé que país será, pero si sé algo este niño que te lo muestro en pantalla vivía en la calle una familia cualquiera como la tuya digamos, les dio un poco lastima por el niño que lo veían todos los días en la calle, pues decidieron supongo charlar con el pues pero descubrieron algo, mientras revisaban su cabeza encontraron que el niño estaba lleno de piojos mejor por dicho infestado de piojos, ya no quiero hablar más sobre este tema así que te invito a buscar esto ya que es un video y déjame en los comentarios lo que piensas. Número 6 Ya casi vamos acabando el top pues la siguiente palabra que te daré para que lo busques tienes que escribirlo igual como lo está en pantalla ya que si lo pones al español no funcionará así que, te lo dejo la palabra en pantalla antes de todo te doy un pequeño adelanto esta palabra que al español se significa plantilla de maracuyá, o por así decirlo es parecido a la tropófoba ya que lo debes conocer, pero lo siguiente que verás es casi pero casi parecido, pero es más asqueroso tanto como tebroso, pero antes no sé cuántas pinches veces ya lo dije no comas, hasta terminar este video bueno vamos con el último puesto ya que es muy fuerte vamos con el siguiente espero que estés preparado. Número 7 Pues este es el último puesto espero que estés preparado a ver antes de decirte la palabra cual tienes que buscar un poco de historia, hablemos en poco sobre los narcotraficantes pues mira algunas personas ya saben a que le voy pero continuemos los narcotraficantes se los conoce como gente muy pero muy mala por así decirlo pues hay una página web creo llamada el blog del narco, y es un poco complicado conseguir esa página web ya que lleva un contenido tanto de sexual a sangriento pues quiero decirte que si por alguna razón te toparas con esta página web te prepares mucho ya que puedes traumarte a ver déjame te cuento esa página se trata sobre los secuestros y matanzas que hechos realismos y te preguntas si son falsas o con alguna censura pues no son completamente reales no es ningún juego de cámaras ya que realizan ejecuciones por traición de sus propios soldados o simple agente ratera y demás cosas así que si te gusta ver cosas relacionados a la sangre y decapitaciones estarás en el lugar. Bueno con esto concluyo el video pues siendo honesto me gustó mucho este top ya que me gustó explorar mucho estos temas y no olvides si te gustó este video deja tu like y tu comentario tanto como suscribirte ya que estamos muy cerca para llegar a los 50 suscriptores y tengo algo muy especial planeado y antes de acabar este video quiero mandar un saludo a Rafael Mérida ya que me dijo en un comentario que haga un video sobre GTA V pues a ver no sé quisiera hacer un video de momentos graciosos de GTA V no sé si te gustaría esa idea respóndeme en los comentarios y si quieres que te mande un saludo solo comenta para que te salude en el siguiente video espero que te haya gustado este video nos vemos hasta la próxima amiguitos y amiguitas adiós. Gracias por ver el video